¿Saben cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza, los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza, los que tienen plata consumen de la buena. Hay que decir las cosas con su nombre, no hay que mentir más y hacerse los hipócritas, yo no soy hipócrita.